¿Qué tal? Buenos días. Bueno, según Mauricio Macri, la gente cercana a él, la gente de su gobierno, hicieron un gobierno razonable, aunque reconocen algunos errores. Ellos se enfocaron mucho, por ejemplo, en el sinceramiento de las cuentas fiscales, en tratar de recortar el gasto fiscal y dicen que en algún punto lo consiguieron y ellos consideran que era sentar las bases para un futuro estable para Argentina. Sus críticos, si se quiere, resumen todo en el título de la película, un documental que se llama Tierra Arrasada, dirigido por el que ahora será el ministro de Cultura Tristán Bauer, en el que se hace un compendio del impacto, sobre todo en la gran parte de la población, en las personas más pobres, de la política económica de Mauricio Macri, que dejó altísima inflación, altísima pobreza y una recesión, una economía en profunda crisis. El mandatario no dejará para nada la política, sino que se ha comprometido con sus seguidores a seguir participando en política y constituirse, y es lo que va a intentar, en un fuerte jefe de la oposición. ¿Será candidato en 2023 de nuevo? No está claro, pero sí dice que mantendrá el proyecto político que lo llevó al poder, de una forma u otra, para tratar de seguir dando voz y espacio a quienes lo siguieron y lo siguen en Argentina. Natalia, ¿cómo se prepara el país para la toma de posición del presidente electo Alberto Fernández? Hablemos un poco del protocolo para este acto. Bueno, lo más importante que me gustaría destacar es que llegan los dos mandatarios, habiendo dialogado, habiendo intercambiado oposiciones. Mauricio Macri le va a ceder el mando a Alberto Fernández, como de una forma excepcional, siendo un presidente no peronista que termina el poder. Será mañana en el Congreso, ahí será el pase de mando, y luego Alberto Fernández, ya presidente, irá a la Casa Rosada, donde se encontrará y saludará a mandatarios extranjeros y tomará la jura de los ministros. Y en la calle, a partir de las 2 de la tarde, hora de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, habrá un gran acto para que aquellos que son seguidores del presidente electo y que entrará en funciones mañana, Alberto Fernández, puedan festejar el inicio de su gobierno, acompañado por la expresidenta Cristina Fernández, que será su vicepresidente.